La infanta Sofía condenada a enmendar los errores de sus tías Elena y Cristina. La hija menor del rey Felipe tendría un destino claro dentro de la corona. Desde su nacimiento, la infanta Sofía ha sido una princesa al estilo de su Alteza Real, es la hija menor del matrimonio de la reina Leticia, y el rey Felipe y su educación ha estado a la par de la de su hermana mayor la princesa Leonor, heredera del trono de España. Próxima a cumplir 15 años de edad, el próximo 17 de abril, el papel de la infanta Sofía se intensifica en una corona que parece estar en constante reparación, pues los errores del pasado y los escándalos actuales buscan una salida que ella y su hermana podrían ser las únicas en poder enmendar. Y es que la infanta Sofía y la princesa Leonor parecen ser el único futuro posible de la corona española, tomando en cuenta que todos los demás nietos del rey Juan Carlos se han desligado de sus compromisos reales. En los últimos años en los que la infanta Sofía atraviesa su paso de la niñez a la adolescencia, hemos visto cómo emerge su carácter. La hermana menor de Leonor se caracteriza por una brillante simpatía y espontaneidad, que incluso es más notable que el de la propia princesa Leonor, mucho más embargada por el peso de la responsabilidad. Pero, lejos de caer en comparaciones y de poner o quitar peso sobre sus hijas, los reyes Leticia y Felipe han intentado que, tanto la educación como los gustos sociales de sus hijas vayan de la mano, aunque a simple vista se nota que son muy diferentes. Leticia no quiere que la infanta Sofía opaque a Leonor, pero también confía en que ella será libre de escoger los pasos de su futuro. Desde Zarzuela se están intentando evitar todos los errores del pasado, y lo más complicado de todo esto es que se carece de buenos referentes del pasado. Sin ir muy lejos, la generación anterior, las infantas Elena y Cristina, no tuvieron el más sólido papel dentro de la corona, y sus actividades de representación en su momento fueron mermando en muy poco tiempo. La infanta Sofía pareciera tener la responsabilidad de enmendar los errores del pasado de su familia, y saldar las cuentas pendientes de sus tías la infanta Elena y la infanta Cristina con la corona. Todo parece indicar que, de forma inteligente, ambas princesas están siendo educadas en base a los mismos criterios y los mismos principios, y están sujetas a un mismo trato sin hacerse grandes distinciones de rango entre ellas. Algo que corrige flaquezas atávicas de un pasado en el que los hermanos y hermanas de los reyes no recibían una educación tan esmerada como sus mayores por no estar llamados a reinar, reseña un artículo de la revista Vanitatis sobre el difícil papel de la infanta Sofía. Por otra parte, se menciona las consecuencias fallidas de las infanta Elena y Cristina en determinados momentos dentro de la corona. Algo que pasará por dejar muy clara, una vez más, esa divisoria entre lo público y lo privado, que por no haber sido tenida en cuenta en su momento ya mancilló a la infanta Cristina, quien durante años mantuvo en Barcelona un rol de representación de la familia real que se quiso combinar con una actividad profesional remunerada. Un experimento fallido que nadie quiere que vuelva a repetirse, al margen de que obligó a descabalgar también a la infanta Elena de su propia representación oficial para su gran frustración, reseña Vanitatis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!